¡Suscríbete al canal! Pero se contagian y mueren Y mueren si convierten en zombies No, no, cogen una enfermedad, como una gripe, ¿sabes? La gripe zombie es... No cogen una gripe zombie, joder, hostia ya Que no tiene nada que ver con zombies Pues yo no veo eso ¿Pero por qué? Porque no, porque no entiendo una película que no metan zombies ¿Eh? Cualquier película gana con zombies Y dale Y dale no, cualquier cosa gana con zombies Mira, Joseba, esta tarde venía para tu casa Y me encontró con Arturo Y me ha dicho que si me llevaba él Te llevo yo Total, que me empieza a contar su fin de semana, loco Yo estoy en el baño de Iracho con la ropa Me coge, me empotra contra la pared Me baja los pantalones Me baja los calzoncillos En el puto baño, tío Y venga, y venga En el puto baño la gente salir La gente llamando a la puerta Pa, pa, pa Y uno, y dos, y tres No, no, dale, 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 dale Total, que me deja aquí cerca Atajo por el callejón Y ahí me encuentro con Erea Tú eres Que nos saludamos Sigo andando Y me encuentro la sorpresita que me han dejado en el coche Una maceta casi me mata Y un par de tíos me han intentado adentrar ¿Cómo lo ves, Joseba? Ahora dime ¿Esto mejora con zombies? ¿Eh? Pero Arturo se la tiró en el baño de tíos o de tías No